Dictadura, dictadura. Una total operación en el momento campesino. Ayer en la tarde, ocho muertos en Cochabamba, uno en el departamento de Potosí. Eso es... bueno, deja mucho que desear, duela mucho escuchar estas informaciones, pero el pueblo resiste con mucha valentía, con mucha fuerza, energía, contra la dictadura. Sabe el pueblo boliviano, sabe quién es el mundo entero, porque nosotros garantizamos la estabilidad política, nos decían Dictadura, Debo. Ahora lo que está viviendo Bolivia es...